Así es, información de última hora, en los hechos de esta noche, residentes de un sector residencial en la ciudad de Brownsville fueron testigos de la fuerte movilización policiaca, había autoridades federales y locales para ejecutar una orden de arresto en contra de Ociel Cárdenas Jr. Enrique Lerma, desde esa ciudad, tiene las imágenes en exclusiva para Hechos Valle. Todos los detalles, Enrique, adelante. Respecto por tratarse de una investigación activa, el operativo por parte de multiagencias policíacas en este momento es limitada, solo se confirma que agentes federales ejecutaron sin contratiempos una orden de arresto en contra de Cárdenas Jr. por presuntamente haber violado el derecho a la libertad bajo supervisión. Los policías federales nos hablaron a nosotros, a la policía de Brownsville, para que le podamos asistir en la ida a la casa de Ociel y que ellos puedan arrestarlo por un orden de arresto que ellos tenían. Aparte de nosotros, claro, el agente del distrito, ellos también colaboraron con nosotros. Martín Sandoval, portavoz de la policía de Brownsville, comentó a Hechos Valle que agentes federales del FBI y de los U.S. Marshals arribaron a la vivienda de Ociel Cárdenas Jr., ubicada en un exclusivo sector residencial en Brownsville, para ejecutar una orden de arresto por la presunta violación a la libertad bajo supervisión, luego de que un juez federal lo sentenciara por haberse hecho pasar como agente federal. De acuerdo a documentos de la corte, el juez federal del distrito, Fernando Rodríguez, sentenció a Ociel Cárdenas Jr., de 29 años de edad, a una condena de dos años de prisión y le ordenó cumplir tres años de libertad supervisada y pagar una multa de 15 mil dólares. El operativo fue bien, nadie se dio lastimado, todos le pusieron atención, lo congelaron con las policías y todo. No hay ninguna forma de seguridad que nosotros tenemos entendido ahorita qué le puede pasar a la comunidad. Residentes y vecinos del área fuera de cámara dicen haber visto a Cárdenas en varias ocasiones sin que se sintieran amenazados o en peligro, pero comentan que sí están sorprendidos por la movilización de las autoridades al ejecutar una orden de cateo en la vivienda y decomisar varios vehículos lujosos, propiedad de quienes conocido en el círculo criminal como Mini Ociel u Ocielillo. Sí, se llevaron varias propiedad, eso viene de tener de que los agentes federales han de tener unos cargos sobre el señor Cárdenas que pertinece de que tienen que llevarse la propiedad para checarla y asegurarse que todo esté bien antes de que puedan proceder. Cárdenas Jr. es hijo del ex narcotraficante del cártel del Golfo Ociel Cárdenas Guillén de 53 años de edad, quien actualmente purga una condena de 25 años en una prisión federal. En Brownsville, Enrique Lerma, Hechos Valle.